Rompió el silencio y la oscuridad, gritando su nombre Aún no podía creer que al cielo se había ido ¿Cómo olvidar aquella linda mujer que enamoró este loco corazón? ¿Cómo olvidar aquel primer amor que hoy está en los brazos del Señor? ¿Cómo seguir? Me dijo aquella ocasión No puedo más por la drogadicción Y en mi hogar aún pueden comprender Que me hace falta su atención y su amor Yo decidí comenzar a cambiar Para después poderla ayudar Pero al volver nunca imaginé Que pensaría que yo también la dejé Rompió el silencio y la oscuridad, gritando su nombre Aún no podía creer que al cielo se había ido ya Mirando al cielo re grande, su ausencia al Padre Nunca pensó que de ese viaje no iba a regresar Y en mi hogar aún, en mi hogar aún, en mi hogar aún, en mi hogar aún Y murió ¿Cómo seguir? Me dijo aquella ocasión No puedo más por la drogadicción Y en mi hogar aún, en mi hogar aún, en mi hogar aún, en mi hogar aún pueden comprender Y en mi hogar aún, 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 en mi hogar Nunca pensó que de ese viaje no iba a regresar Ella vivió y murió Ahora es por la edad La edad